Swing sabroso Todavía ¿Qué importa si después Me ve llorando un día? Si acaso me preguntan Le diré que te quiero Mucho todavía Se dice Solamente una vez Hay que aprender A querer y a sentir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando Quimera Yo quiero Arrepentirme Después De lo que pudo Haber sido Hijo Mujer Quiero vivir Esta vida Teniéndote cerca De mi casa Que muera Quimera 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 hour Quimera 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 Suelta a la que llegó el marido, cuidado, eh a rayos, muchísimas gracias, thank you so much.